Hola amigos del Dictamen, soy Alicia Ángeles y en esta ocasión quiero platicarles respecto a la educación holística. Algunas personas podrán pensar ¿qué es holístico? Me suena como esotérico, como espiritual y fíjate que no. Holístico es tomar en cuenta al ser humano desde todos sus ángulos, desde todos sus puntos de vista, desde el físico, el emocional, el mental, el espiritual y por lo tanto desde todos sus ángulos y sus puntos de partida para sus acciones y para sus creaciones y sus experiencias de vida. Esto significa que vamos a tomar en cuenta todos los aspectos del ser humano. Ahora estamos viendo que algo está pasando en el mundo, hay una especial atención sobre un cambio y una transformación en la conciencia. Ese es precisamente lo que estás haciendo cuando tú escuchas este tipo de clips y de comentarios. De repente tal vez te van a empezar a llegar libros, te van a empezar a llegar personas, vas a llegar a lugares y situaciones que van a ampliar tu conciencia y vas a empezar a darte cuenta de que todo está unido, no existe la separación. También los científicos dicen que todo está formado por átomos, partículas y ahora ya hay nanopartículas y neutrinos y muchas cosas más y todo está realmente conectado. Entonces desde ese punto es que vamos a ver la educación. Actualmente estamos viendo que hay una llegada masiva de nuevos niños. Esos niños que nosotros vemos como niños hiperactivos, como niños sumamente inteligentes. Algunos de ellos son un poquito diferentes porque no les gusta comer carne, porque son un poco más delicados en cuanto a las medicinas o a las telas que ocupan en la ropa. Y son niños que a veces nos dejan fríos con lo que nos dicen, nos hacen preguntas sumamente inteligentes y muy adelantadas. Y a veces también nos dan unos conceptos muy interesantes en cuanto a la vida que casi casi parecieran como lecciones. Si tú has conocido un niño de esos, seguramente estoy sumamente convencida de que esos niños son nuevos niños que algunos han etiquetado como niños índigo, como niños cristal. Pero no, fíjate que la energía índigo es una energía que está cubriendo todo el planeta, no nada más para algunos niños, no nada más para los niños tampoco, sino también para los adultos. Es una energía de cambio y de transformación para mejorar. Hasta ahorita la humanidad ha tenido muchos errores creativos y es momento de comenzar a realizar un modelo distinto. Por eso es que están llegando esos niños y ameritan nuevos padres, que los sepan comprender y los sepan guiar. Si tú eres el papá de uno de esos niños, tienes que comprenderlos y amarlos mucho y evitar etiquetarlos. Algo muy importante que yo te propongo es que evites la medicación. Se están usando muchos medicamentos como el vitalín, el concerta y realmente eso daña a los niños. Hay muchas alternativas naturales con la homeopatía, con las terapias, que ayudan muchísimo a los chiquitos a poder realizar esa misión que su ser energía vino a realizar a este planeta y que empieza primero con la familia. Es una reeducación y ellos son los maestros. Muchas gracias y te espero en el siguiente clip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!